Cibaté campeón del Moldealito por la Paz 2014, nos acompaña el profesor Henry Selys. Profe, bienvenido a las cámaras de Cibaté y pues excelente el trabajo que ha realizado este grupo de nuestro bello municipio de Cibaté, como lo es este grupo talentos. Sí, a ustedes este título para Cibaté, creo que ha sido un grupo de chicos que hemos recogido de los varios clubes que tenemos allá, con el apoyo del instituto, con el apoyo de la alcaldía, creo que estamos comenzando un buen proyecto, un buen proceso para que ola del día tengamos chicos jugando en fútbol más en equipos profesionales. Dieron la talla en este mundialito, mostraron de qué están hechos y pues precisamente su palabra o mensaje para ellos y para toda la familia. Sí, la idea es que el fútbol ya es una ciencia, el fútbol ya es una profesión, que tenemos que ir cogiendo los mejores talentos que tengamos en el municipio y fuera de ellos en algunos momentos para que tengamos unos buenos grupos en nuestro municipio de Cibaté. Bienvenido alcalde a las cámaras de Cibaté y todos estamos disfrutando de un mundialito como se lo merecen precisamente todos y cada uno de los participantes, alcalde. Claro que sí, un saludo muy especial a toda la comunidad que nos está viendo por este medio de comunicación, haciéndole la invitación especial al municipio de Cota. En este momento nos encontramos, como lo acabas de manifestar, en la final del mundialito, donde Sabana Centro, con estos dos municipios invitados, ha venido realizando este campeonato con el fin de acompañar en familia, de socializar en las escuelas de formación deportiva de cada uno de los municipios y de cada momento uno de los más en esta comunidad como tal. Implementando y lógicamente dando ejemplo en que la ocupación del tiempo libre tiene que ser enfocada siempre en el deporte. Es por eso quisimos hacer este evento tan importante que hoy culmina en nuestro municipio. Bueno, hablemos precisamente de los municipios que también están participando en este punto. Bueno, inicialmente están todos los municipios de Sabana Centro, llámese Tenjo, Tavio, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Cogua, Nemocón y tenemos invitados como La Calera, como Cibaté, bueno, en fin, en total se conforman entre 13 municipios que están haciendo este campeonato en el departamento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!